¡Hola! Me he contado en esa serie cómo llevarlo y me he ido a prepararme el pack de mod para empezar la serie y me he encontrado con un nuevo tráiler, no lo he visto, no lo he visto, solo sé que pone New War and New Beginning, así que vamos a verlo, tenemos la música de Star Wars, vamos a poner aquí un momento, un segundo el Mute, porque si no viene George Lucas y me da con el Jar Jar en la cara, ¿no? Shounder, vamos a ver, tengo ganas, tengo ganas, estoy nervioso, estoy nervioso, vamos a ver, vale, han terminado con la generación 4 y tienen un 5% o les falta un 5% de remodelado a los antiguos Pokémon y empezar con la sexta generación, diviértete con el tráiler, pero es un poco Jack the Killer, ¿no? Esas letras Vale, nubes ahí, musical, Jack medieval, super guapa, Pixelmonge Mode Vamos a ver, vamos a ver, a ver, XY, Mega Evoluciones Tres nuevos starter Todo el mundo va a coger a Greninja Are now ready to join your team Vale, estás preparado para, están listos para ingresar en tu equipo Ahí lo tenemos Chespin Qué guapo está hecho Animado por Shounder, destruzado por Shounder, modelado por Shounder Shounder, eres el dios Pixelmon, tío O sea, te halago, te halabamos todos Qué puta pasada Oh, evoluciona ya O sea, Kiladín Qué chulo Qué chulo Bueno, la mirada está un poco perdida La mirada está en plan de... De no tengo alma Pero la musicota, Shounder De 10, ¿eh? Este es el Pokémon Digimon, colega Chesnauk Ojo, ojo Ojo el escudo Se lo guarda Wow Qué pasada, tío No es muy grande No es muy grande La lectura es que esta actualización no sé cuándo cojones saldrá Uh, vale, Fennekin Fennekin Está muy chulo Oh, que mueve los pelos de la oreja Qué pasada, o sea Mucha gente no sabe el puto trabajo que hay Para hacer esto en Minecraft O sea, yo soy modelador Pero yo modelo con cubos Estos modelan con 3D Y para que Minecraft admite un modelo 3D Es que no tenéis ni idea Bueno, el fuego ese Da mucho que desear Yo hubiese puesto las llamas que tiene Charmander en la cola Hubiese molado más Pero igual Yo estoy convencido que lo han intentado Y he creado Wook o algo Oh, Delbox Fuego psíquico Mola un montón Es lo que digo yo Yo hubiese hecho Las llamas que tiene Charmander en la cola, ¿no? Pero este es igual Era, la guiaba mucho O veis de todo saber O ni si les ha ocurrido Este no me acaba de convencer mucho, ¿eh? A ver, está bien Pero, pero, mira, mira Aquí viene, viene Froakie 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 es horrible Froakie es horrible Mola, mola Pero es horrible, tío Es sumamente No sé Pero es el diseño del Pokémon Ah, esto ya es otra cosa Froakie Madre mía Qué chulo Tengo ganas de ver a Greninja, tío Ojo Ay, no, tío Naruto corriendo Qué guapo, tío Greninja, 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 tío Qué guapo Está hecho Es que es de 10, tío Es que es de 10 Y sé que lo diseñan ellos No lo sacan de Gamecube Ni puta madre Porque esto no está en Gamecube No está en ningún lado Lo han diseñado ellos, tío Qué puta pasada Me gusta más cómo corre el otro Algo más Nuevo Pokémon Nuevo tipo de Pokémon El Pokémon ha sido descubierto Es el tipo Hada Vale Mueven a Clefairy, Jigglypuff Y todos estos Los mueven al tipo Hada Perfecto A New SMD Form SMD Van a meter Ah, nuevo modelo Vale, vale Ha modificado el modelo de Sandriu Pensé que iban a meter Las formas Halol allá Sé que hay un mod Que mete formas Halol y tal Pero no es oficial de Pixelmon Es un aparte Ah, esto lo ha hecho Nova Spartan Saddash mola mucho Mola mucho Debería mostrar Cómo estaba antes ¿No? Macho Está muy chulo, eh Killer Cricker También O sea, lo ha hecho todo él Textura y animación, tío O sea De 10 De 10 Oh, macho También Killer Cricker Madre mía Qué pasada La animación se ve Que es bastante simple Tengo un problema Con esos brazos Tienen que ser tan largos Oh, macho Killer Killer No, Killer Cricker Súper chulo Ah, esta Me gusta más Bueno, tiene algunos Algunos fallos Como habéis visto aquí Se le han descolocado Los píxeles Pero ¿Quién soy yo? Para Para decir nada ¿No? Yo no soy capaz De hacer esto Oh, Abra Megaman Blue Creado por Megaman Blue Texturizado Y me he animado Y me he animado Por Killer Kicker Una obra andando ¿Eso se ha visto alguna vez? Una obra andando ¡Katabra! Qué chulo, tío Es una pasada, macho Yo con esta cosa Es el mod Es el mod que más me gusta Más que nada Por el tiempo que llevan El esfuerzo Todo Una auténtica pasada ¡Hala, que sabe! Megaman Blue Killer Kicker Y Killer Kicker Ahí está Madre mía Uno de mis Pokémon favoritos De la primera generación Mi Pokémon favorito Al igual que Gengar Gengar y Alakazan ¡Dito! Otro de mis favoritos Qué chulo está, tío Qué chulo Magikord Magikord Guiarados tenía forma antigua, eh Se vendrá Se vendrá Se vendrá forma Forma Guiarados Ahí está Guiarados nuevo, tío No se sabe quién lo ha hecho Hostia, qué guapo Mírale Dios Dios Qué puta pasada, tío Dratini Dratini, es verdad Dratini tenía forma Joder Qué pasada de trabajo, ¿no? O sea, cómo Venga, chaval Lo que han estado Se lo han tenido Todo guardado ahí Mira cómo Qué chulo, tío Yo me imaginaba Que haría así Mírale Dragonite Estoy viendo Los cubos Y estas imágenes Están hechas Sin transparencia Porque veis la hierba No está transparente ¿Por qué será eso? ¿Para que vaya más fluido Para el vídeo? ¿O algo? ¡Dios! Mega Man Blue, tío Puto amo Y Shander Shander lo ha animado Shander es un crack Animando Mira eso Mira eso Bueno, tengo algunos fallos Si veis la pelvis Dase algo ahí el modelo Hostia, qué guapo Mira cómo vuela La gilipollez de que las antenas Hagan así Le da un toque brutal Ya está Ah, todavía queda Todavía queda Ojo Vale Esto es un bloque Así Del programa de 3D Supongo Pero ¿Qué me quieren decir con esto? Articuno Articuno Sap 2 Modelos nuevos ¿No tenían modelos nuevos? Mol 3 Creo que no O sea Las 3 aves legendarias Nuevos modelos Vale Perfecto Mol 3 Molo un huevo ¿Eh? Y Sap 2 Mol 3 Es el que más me gusta Por el tema de las llamas Ojo ¿Qué va a venir? Ajá Pensé que se iban a apartar Sí Nuevo modelo Pensé que se iban a apartar Para que apareciese Iba a decir Lugía Pero Lugía ya tiene modelo nuevo Esto lo ha hecho Gilbert Y lo ha animado Killer Kicker A ver Killer Kicker Tienes mis 10 Tienes mis 10 Por tu trabajo Pero Shander Shander es mi dios Tío Shander es mi dios Mira esto ¿Ves? Shander tío Shander Puto amo Puto amo Mira ese modelaco Mira esas llamas Chaval Sigo pensando Que podrían haber usado Las llamas reales Pero no son tan densas Y seguramente La game Que guapo tío Ahora si que merece la pena Buscar un puto Mol 3 Tío Que jodida pasada ¿Y Articuno? Articuno ya tenía modelo nuevo ¿Quién? 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 Charizard Ocus O sea Ha quedado claro Que están trabajando En las mega evoluciones De Pokémon Están trabajando En las mega evoluciones De Pokémon Ese era el Charizard La evolución Así que Madre mía Chaval Puta pasada Tío Nos vemos En castellano Madre mía Pasote Pasote chicos Pasote Ya este es el update nuevo Que sacaron Con la forma Con Makuhite Y todo esto Ya estaba flipando Pues este Ha sido Acojonante No me esperaba Charizard X Bueno ya Aquí ya hay gente Que ya ha subido un vídeo Mega evolución Confirmada Y ponen ahí a Charizard Madre mía Como como os mola El Clip Bay Me cago en su puta Madre Y la cuestión Que de esto No pone Fecha No pone fecha Pone This is the date Before Christmas Before Es Antes No Traducir Before Es Antes de Navidad Estamos a día 21 Estamos a día 21 Antes de Navidad Es 4 días Esto para mi serie Viene de puta madre Creo que es lo del nuevo mundo Me esperaba un nuevo Reward del mundo Y tal Me da un poco de miedo Por el tema de mi mapa Así que Bueno gente Vamos a dejarlo hasta aquí Dejarme vuestra opinión Que pensáis Vale Leo que están trabajando También en sol y luna O sea Algún Pokémon Así Meterán Así que Bueno gente Ya sabéis Live favoritos Dejar un comentario Si queréis Suscribiros Si no lo estáis Activaros la campana De YouTube Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.